Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas. Bienvenidos a Fórmula Espectacular, con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo. Iniciamos transmisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Fórmula Espectacular. Ya estamos al aire con todos ustedes. Martes, todavía inicio de semana. Yo soy Flor Rubio y los saludo en 1470 de AM Fórmula Femenina. Recordándoles que ustedes hacen el programa con nosotros a través del hashtag Abriendo la Conversación. Para que pongan en la mesa preguntas, dudas, críticas, noticias. Cualquier aportación es buena para construir un gran programa de espectáculos. Así que ya estamos esperando todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Saludo a mis compañeros en la mesa. Rafael Martínez, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Flor, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Estamos aquí Gabo Cuevas y Joelo Farrilli y yo ansiosos para platicar contigo. Gracias, querido Rafael. Bienvenido, Joelito Farrilli. ¿Qué nos traes esta tarde de martes? Hola, ¿cómo están ustedes? Pues, ¿cómo ven que mi queridísima Lucero, quien ayer ofreció conferencia, quiere celebrar sus 40 años en Bellas Artes? O sea, no le desagrada la idea. Entonces, no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Traemos sus declaraciones porque ayer presentó su nuevo material discográfico y estuvimos ahí. Muy bien, más adelante, por supuesto, lo debatimos, querido Joel. Te abrazo fuerte. Igualmente, querido Joel. Oye, yo ya siento la Navidad más cerca que la Quintana. Pero es que tú vienes de guerra hasta el aire acondicionado prendido, Gabriel. Ay, ajá, no, ¿cómo cree? Pero sí se siente ya, ya se siente el espíritu navideño. Oye, jefa, pues fíjate que yo te traigo detalles de la fiesta de Sofía Castro, que fue la semana pasada, porque una famosa le hizo pasar el oso a Paulina Peña, hija del expresidente Enrique Peña Nieto. Al ratito les platico toda esta historia que va a dar mucho de qué hablar. ¿De qué se trató? Más adelante, todos los detalles. Oye, Flor, solo te recuerdo que tenemos al nuevo Gabriel, sereno y mesurado, llegado de Colombia. Ay, ajá, sí, sí, no, eso no me queda a mí. Gabo Cent, así. Gabo Cent, muy bien. Hoy es un martes espiritual, ¿ok? Así queremos, en espiritual, no en lioso, por favor. No, pues es que le tienes que poner el picante al caldo, dijera mi abuela, ¿no? Para que sepa rico. Oye, Gabo, hablando del frío, antes de arrancar con el programa, ustedes saben que este es el primer año que me toca trabajar en TVA Seca en diciembre, en invierno. Ustedes no saben las llegadas a las seis de la mañana, aquí muy cerca de la Jusco, el frío que se siente. Tú sí sabes, Gabo, porque a esa hora tú te estás yendo a tu casa. Ayer salí muy temprano, pero sí, tienes toda la razón, el frío en el sur es impresionante, yo cada vez que pido el Uber para irme a mi departamento, te juro que lo primero que le digo al señor es, por favor, suba todos los cristales y póngame un poquito de la calefacción, porque el frío está muy cañón, muy cañón, o sea, yo, no, 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 está muy feo por ahí el frío, pero se siente padre salir muy tarde de trabajar, ¿eh? Que ya me dijeron las maquillistas y la gente de producción, espérate, Flor, porque en enero ese sí es el frío del cerro de la Jusco, pero sí se siente mucho frío en la mañana cuando está amaneciendo, no hay forma de quitarse el cuello, la bufanda, la chamada, así que se ve que viene un invierno frío, vámonos a tapar. Y bueno, vamos a hablar con el programa, porque Enrique Guzmán se convierte hoy en noticia a través de este mensaje que ha publicado en sus redes sociales y que dirige al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pregunta, ¿por qué el SAT decide, sin ninguna justificación, despojarme de mi patrimonio a mis 76 años de edad? Y lo escribe sin explicación y lo escribe con mayúscula, ahorros de toda mi vida. Eso es lo que está publicando Enrique Guzmán hace aproximadamente tres horas en sus redes sociales y sabemos que a ciertas edades un problema con Hacienda se puede convertir en una gran tragedia. Don Enrique está de alguna manera denunciando que se trata de los ahorros de toda su vida, no ha dado mayor explicación con respecto a los montos y las cantidades, pero es evidente que se trata de un problema serio con Hacienda, compañeros. ¿Qué opinan? Recordemos que no es un problema nuevo, viene de la administración pasada y aparentemente hace ya quizás unos dos o tres años era una situación que estaba arreglándose. Yo recuerdo que don Enrique varias veces se quejó de que el problema no avanzaba y bueno, al parecer en aquel momento manejaban una cuenta así bastante gorda, ¿no? Varios millones de pesos los que la habían congelado en aquel momento por parte de Hacienda, Flor. Claro, y él escribe también, estoy solicitando públicamente al SAT, me notifique si existe alguna omisión en mi declaración que ha provocado el congelamiento de mis cuentas para resolverlo inmediatamente, significa que sus cuentas han sido congeladas. Y Enrique Guzmán dice a la prensa en general, gracias por su interés en mis recientes tweets, los mantendré informados y hasta este momento no tengo más. Es una gran tragedia porque efectivamente estamos hablando de que sus cuentas están congeladas y eso implica que no puede tener acceso a los recursos que él mismo genera. Claro. Oye, Flor, pero es una situación bastante delicada, ¿no? O sea, muy similar a lo que en algún momento le pasó a Loco Valdés en relación a que igual le congelaron sus cuentas y que, bueno, tuvo una situación económica complicada. Yo creo que, don Enrique, seguramente se tiene que tranquilizar y aclarar esta situación Hacienda porque tampoco está padre que todos los ahorros de tu vida te los quiten y ¿de qué vives? Bueno, pero Joel tiene razón. O sea, el SAT no actúa de un día para otro. Esto debe tener ya un contexto que viene de tiempo atrás y él debe tener notificaciones. Entonces, si no se puso en orden, un día llega el SAT, que ahora además ha acentuado toda la fiscalización y lleva y le recoge su dinero, lo cual es muy grave, ¿no? Es que hasta donde yo me quedé, el problema había sido ya solucionado desde hace varios años. Ahora recordemos que, bueno, hay un cambio de administración en el SAT y obviamente llegan con tiempos nuevos, con procedimientos nuevos. En la conferencia de ayer el presidente recalcaba que habían aumentado la recaudación en un 2% y que iban por más. Eso es el problema. Tú tienes memoria, Joelito, de aproximadamente de hace cuántos años, si no, ayúdenme a googlearlo, por favor, en lo que nos vamos al corte, de hace cuántos años data esta situación de Enrique Guzmán con Hacienda y que hoy se ve concretada con el congelamiento de sus cuentas. Es que imagínate que a los 76 años no tengas acceso a tu dinero para pagar los gastos mínimos de tu hogar. O sea, por supuesto que está muy enojado y es una tragedia. Evidentemente es una situación que no se arregló en su momento. O sea, me queda claro que no es sorpresa y que hubo ahí alguna omisión por parte de los contadores o que si en un momento le condonaron la deuda a autoridades anteriores, la nueva administración no lo está haciendo y vuelve el problema. Pero ¿de cuántos años estamos hablando, Joel? ¿Tú tienes más o menos memoria? Mira, desde fines de 2014 él empezaba a hablar de que estaba siendo extorsionado por personas que se decían que trabajaban en el SAT y él empezaba ya a ventilar estos problemas fiscales y entonces sacó un amparo preventivo para evitar que le congelaran sus cuentas. Sin embargo, al parecer no lo terminó arreglando el problema. Imagínate, estamos hablando de hace cinco años. Evidentemente, como dices tú, Joel, es un cambio en la administración y tendrá que ver, y se los pregunto, con esta lista que recientemente fue publicada donde se les habían condonado deudas de impuestos a muchos famosos. Yo no sé si don Enrique Guzmán estaba en esta lista. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? El periódico El Economista reportaba en el 2014 que sí, él efectivamente aparecía en una lista de deudores al SAT. También en aquel entonces me parece que él lo arregló, aparecía Alfredo Adame, que parece que lo terminó arreglando. Alguien del... Mencionaban aquí, estoy leyendo El Economista, al Club Deportivo Monterrey, algún periódico que ya cambió de administración, por eso no lo menciono. O sea, desde el 2014 ya él estaba en esa lista. Sí, ya estaba en la lista. Ahora, el problema con los artistas es lo mismo que le pasó a José José en su vida. No tienen control de su dinero, no saben dónde ande el dinero y cuando les llegan los adeudos, pues no saben ni cómo hacerle. No es una cuestión nueva los problemas fiscales entre artistas. Ahora, ¿estaría Enrique Guzmán en esta lista muy reciente que ha sido publicada de famosos a quienes les fueron condonadas deudas de Hacienda? No recuerdo, ¿eh? No recuerdo que sea él. Según yo no. No, ¿verdad? No. Bueno, vamos a buscarlo, si les parece, lo googleamos en el corte comercial y confirmamos esta información, pero sin duda una gran tragedia para la economía de don Enrique Guzmán. Vamos a la pausa, compañeros. Vuelvemos contigo al siguiente bloque. Ya comenzó. Volvemos. Vuelvemos contigo al siguiente bloque. Vuelvemos con ella al siguiente bloque. Estamos Gabo Cuevas, Joel O'Farrell y su servidor Rafael Martínez. Vamos a seguir comentando algunas notas. Escríbanos a nuestras redes sociales para que podamos tener algún intercambio de ideas. Siempre nos da mucho gusto recibirlo. Querido Joel, ¿tú traías alguna información acerca de Lucero? Así es, pues es que ayer Lucero convocó a conferencia de prensa ahí en las oficinas de su casa disquera para presentar lo que es su tercera producción. Ella es por Universal. Ah, por Universal. Universal desde hace ya un buen tiempo. Para presentar su tercer material. Yo creo que es ahorita la disquera más fortalecida. Sí, yo opino lo mismo. Para presentar su tercer material discográfico totalmente de banda, ¿no? Que ahora ya dejó este... Ya dejó del título la palabra enamorada, la dejó fuera, porque era enamorada con banda, luego más enamorada. Bueno, ahora se llama Solo me faltabas tú. Y bueno, tiene ahí varios duetos, entre ellos con Gerardo Ortiz, por ejemplo, con Banda Los Sebastianes, con Los Recoditos, con Carlos Rivera y con Melendi. Suena bastante bien el disco, se antoja mucho. Que creo que el más flojo es Melendi, porque aquí en Melendi nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Yo creo que la voz está haciendo un parte de aguas importantes para él. ¿Y él es popero o qué es? Él es como baladista. Baladista, en español, ¿no? Como más o menos tipo Sebastián Yatra, pero un poquito, dos rayas más hacia abajo en baladista. Sí, 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 sí. Y bueno, justamente, por ejemplo, con Melendi grabó una canción que había grabado Melendi hace tiempo en España, que fue éxito en España, y bueno, pues ahora la convirtió en la banda, ¿no? Pero bueno, pues era inevitable preguntarle de varios temas. La conferencia fue un poco larga, más o menos una hora, y se le preguntó de cualquier cantidad de cosas. He visto que en otros espacios la nota básicamente ha sido esta noticia de su supuesta aparición en este supuesto catálogo de actrices de Televisa. ¡Qué fuerte! ¿No? Que fue una imagen, hay que contextualizar un poco de ese tema, Juelito, porque fue una imagen que se filtró en Instagram, para ser exactos, fue la red social, donde se posteó, pues, literalmente este contenido donde se ve la imagen de Lucero y la están como subastando, ¿no? Virgen, una de las características que ponían, y pues a mucha gente movió. Que de repente con el Photoshop puedes hacer eso y más. ¡Fake! Por supuestamente. Con los programas sin design, que son para hacer revistas con Photoshop, es facilísimo hacer eso. Sin duda. A mí me parece, no ingenuo, sino una estupidez. Y de mal gusto, ¿no? Digo, nadie sería tan estúpido de hacer un catálogo, menos una corporación tan importante a nivel mundial. Y lo que pasa es que ahora con redes sociales es muy fácil calumniar anónimamente, ¿no? Pero bueno, el prosticatálogo actualmente se llama Instagram. Tú entras a Instagram y ves a una chica mostrando, como mi querida Janet, del programa Hoy, mostrando los glúteos. Eso ya es un... Mira lo que te puedes comer. Pero yo creo que eres muy severo, porque ella me parece que es una dama. No. Bueno, sí es una dama, pero le encanta... O sea, sus atributos físicos... Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero también como que rompe con la incongruencia de su discurso, de que dice, no me gusta que me vean como sex symbol, cuando, por Dios, lo primero que hace la mujer es buenos días, mostrarle al sol los glúteos. Tú entiendes esto comercialmente. Esto indudablemente le trae ya buenos ingresos. Por eso lo hace. No porque... Dijera el padre José de Jesús, eso se llama prostitución. No porque sea narcisista. El padre José de Jesús así lo dijo. Digo, las revistas en décadas anteriores, los periódicos, te publicaban muchachas en traje de baño. Claro. Hace mucho, sí. Bueno, algunos lo hacían así. Mi papá nos decía, sáquenle las piernotas, porque así eran los periodistas de antes. Sí, sí. Sacaban una página completa en los periódicos. Y ahora, pues, es Instagram. Pero, como le decía, retomando el tema de Lucero, Instagram se ha vuelto muy prosticatálogo. Esa es la realidad. Pero bueno, Joelito, continuamos con Lucero. Bueno, todo esto, ¿verdad?, para comentar respecto a estos rumores que... Estas versiones, no rumores, sino versiones que la semana pasada comentábamos en este mismo espacio sobre el rechazo de Lucero hacia la propuesta de Nicandro Díaz para participar en La Mexicana y el Gringo, para protagonizar, ¿no? Pues, por supuesto que le preguntamos al respecto. Y, bueno, pues, si les parece, escuchamos lo que ella nos comentó. Lo de la novela con Nicandro es que muchas veces se dice como, no, es que ya la va a hacer. O sea, ella ya la va a hacer. Como se acuerdan cuando decían, es que va a ser con una de los... Y yo decía, es que no la voy a hacer porque no la he, pues, aceptado o no se ha hecho el proyecto. No, lo de Nicandro, yo platiqué con él. Él muy amablemente me contó la historia, me invitó a hacer el proyecto. Pero por este momento lo que yo platicaba con Nicandro era eso, que justamente era complicado porque estoy muy abocada a la música, porque ocupa mi tiempo completo. Y no quiere decir que no voy a hacer novelas nunca. Me encantaría volver a hacer una novela porque es parte de mi vida como artista, como lo que el público también conoce de mí. Y muchos de ellos quieren ver nuevamente a Lucero actuando en una serie, sea una novela o tal vez una película. Y creo que me encantaría encontrar el proyecto indicado, el que me atrape, el que me enamore, me emocione. Estos proyectos me platicaban también el otro día algunos colegas en una entrevista que sí me gustan los proyectos como los que está haciendo La fábrica de sueños, que son más cortos, que son novelas, pues, parecen una serie porque son más cortitos. Entonces, esa puede ser una gran opción. La verdad es que son menos meses de grabación, es más fácil, pues, un poco para todos. Y puedo seguir dedicándome también a la parte de la música y combinarlo con la actuación. Me encantaría seguir recibiendo propuestas. Bueno, pues, ahí está Lucero. Dice que, no, que al menos, por el momento, para nada telenovela, ¿no? Oye, pero yo, ¿sabes qué pienso? Que Lucero está ávida de hacer un proyecto que tenga calidad. O sea, no quiero decir que Nicandro no haga cosas de calidad, pero comparando un poco la esencia del melodrama que Nicandro ha hecho y que lo ha hecho muy bien, Tanés, así que, bueno, Amores Verdaderos es el número uno ahorita, a pesar de que es una repetición. Pero también creo que Lucero se merece una historia, una historia que impacte, una historia digna. ¿Pero qué crees? Ayer, justamente, después de esta pregunta, una de las siguientes preguntas fue, ¿qué tipo de historia, qué tipo de personaje quieres hacer? Y ella dijo que a ella le gusta mucho el melodrama. ¿Por qué en eso nació? Que a ella le parece muy cómodo. La época de ella era eso. Que a ella nunca la vas a ver haciendo narcoseries, por ejemplo, que es algo que a ella no le gusta. Pero no quieres decir que la narcoserie sea lo que tenga calidad. Rosario Tijeras es una narcoserie y ahorita está muy chafa, y perdón que lo diga, está asquerosa la tercera temporada, escenas de dos pesos. Y eso no quiere decir que por ser narcoserie eres la mejor actriz. Yo creo que hay contenidos buenos. Estoy de acuerdo, sí. Y historias buenas que Lucero podría hacer. Con Lucero yo veo dos puntos. Uno es el costo de oportunidad. Le conviene más seguir cantando y cobrando en palenques y teniendo tiempo libre para el novio que tiene ahora que meterse a los foros largas. Seis meses. Jornadas, seis meses. Y le van a pagar bien, pero probablemente menos de lo que pueda ganar como cantante. Porque además hay otra cosa, Rafa, querido. El impacto que antes tenían sus telenovelas, como Los Parientes Pobres, Lazos de Amor, pero últimamente mañana es para siempre o soy tu dueña, ya no va a ser el mismo que el de ahora. O sea, ya este... Porque la gente ya no ve tanta televisión. Creo que ahora tiene más que perder si se mete ya a hacer una telenovela. Ahora, Lucero es una marca, es un producto muy bien trabajado a lo largo de años. Y la gente la quiere. En Televisa. Sí. O sea, Televisa forjó en ella, y ella lo supo aprovechar muy bien, una imagen limpia de una muchacha trabajadora, sin problemas, sin escándalos. Aspiracional en todos los sentidos. Aspiracional. Solamente cuando sacó la pistola, ¿no? Sí, que fue un error. Una muy mala época para ella, sí. Y el costo además para su carrera fue bastante grande, ¿no? Sí. Y entonces lo que ella tiene que elegir es un proyecto, sí, quizás de una mujer madura, que le convenga su papel. Ahora, si exagera demasiado, no va a encontrar nada. Digo, la mamá cuando dejó de ser Lucerito, su hija, y cambió a Lucero, te hablaba por teléfono y te decía, es que ya no va a ser Lucerito, ahora va a ser Lucero. Esa fue su transición. Ya no le pongan Lucerito. Así es. Ok. Entonces aquí no sé, porque a mí una escritora de telenovelas, que no voy a decir su nombre, me decía, es que hizo una telenovela con Carla Estada, me decía, es que es un problema trabajar con Lucero porque no puede besar apasionadamente al galán, no puede fumar. Y había situaciones que no podían retratar en pantalla por la imagen de ella. Claro. Entonces ahora, ¿cómo queremos ver a Lucero? Bueno, todo mundo quisiera verla con su cuerpazo que lo tiene. Pero ya no hizo, en Mañanas para Siempre hizo varias escenas eróticas muy tremendas. Sí, sí, sí. En algún momento le hizo un homenaje a su mamá bailando, ¿se acuerdan? Con el Netlige, esa cosa. Claro. A su mamá. Ah, ¿no se acuerda cuando se filtró el video de Mamá Lucero bailando? Ah, es un chiste lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. No, es verdad. No, pero ayer no. Pero a manera de chiste lo dijiste. O sea, hizo un homenaje en una escena, pues. Oigan, vamos a escuchar un segundo, si les parece, porque el próximo año cumple justamente 40 años de trayectoria. Ya se le vi. Y pues una de las versiones es que lo quiere celebrar en el Palacio de Bellas Artes, se le preguntó al respecto y la idea no le desagradó nada. Me parece excelente, querido Joel, pero ¿te parece bien si lo escuchamos en el siguiente bloque con Flor? Muy bien. Porque ya el ingeniero me está haciendo señas de que vamos a ir al corte. Ya no nos da tiempo, muy bien. Y mejor disfrutarlo y lo polemizamos, ¿no? Perfecto. Muy buen debate ahí. Me encanta la idea. Vamos a un corte y volvemos con Flor Rubio en el siguiente bloque. Ya regresamos. Fórmula espectacular en vivo para todos ustedes. Compañeros, estamos hablando de Lucero. Joelito, te adelantaste. Cuéntame, vas a presentar tu audio. Ya presentamos uno en el bloque anterior donde ella comentaba, pues, de este rechazo que hizo al ofrecimiento de Nicandro Díaz para la mexicana y el gringo, ¿no? Sí. Ella lo confirma. Y bueno. Pero, mejor, nomás una duda. Sí, señor. Contéstame esto. Y que el público igual te está preguntando en redes sociales. ¿Qué onda con los...? ¿No presentaste el audio del catálogo? Ah, no. Ese no lo presenté. ¿Tú por respeto? No, no por respeto porque la nota me parece un tanto inventada. No sé. ¿Pero qué dijo rápidamente para la gente? Pues, básicamente, que ella no ha salido en ningún catálogo, que se le hace muy absurdo que se diga algo así, ¿no? Y que incluso relató que algún día que Televisa iba a usar su imagen para un catálogo de una marca, cuando les dio por sacar como catálogos con imágenes de artistas. De zapatos. Ella dijo, no, 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 para nada. El mío, a mí no me han pedido permiso y mi imagen no la sacan en ese catálogo y que tuvieron que bajar su imagen de ese librito, ¿no? Oye, jefa, yo estoy en shock porque me acaban de mandar una foto de la conferencia ayer de Juelito. A ver, jefe, se la muestro. Y te la acabo de mandar también a tu WhatsApp, jefa, para que la veas. Se ve lucero. ¿Cómo la ve, jefe? No, la veo como de 15 años, sin una sola arruga. Ay, no, diga la verdad. La están criticando en esta imagen porque aparentemente se ve mal. O sea, se ve como, la verdad, se ve como si tuviera la edad de su mamá. Yo creo que fue una mala fotografía, truqueada, obviamente. No, le metieron ahí algún botox. Tiene Photoshop y no sé si tenga botox ella, porque no se le ve ni una arruga. No, ella no usa botox. Ella ya nos lo dijo la vez pasada que fuimos a Toluca a su concierto que ella no usa botox. En la barba no tiene botox, pero en la frente tampoco, ¿verdad? Me dice Carlita que estuvo conmigo ayer que se veía bastante bien. Yo la veo muy bonita, muy guapa. ¿Qué edad tiene? Casi 50. Está hermosa. Tiene 50. Yo les voy a decir que las redes sociales y los mileriales son profundamente crueles. Profundamente crueles y les vale gorro y yo estoy en contra de eso. Quienes vemos a Lucero en La Voz Kids, quienes la vemos en su conferencia, quienes vemos sus fotografías, vemos que está increíble a sus 50 años. La verdad, con una gran dignidad en su quinta década. Y es una mala foto, como tú dices, Gabriela. No en todas las fotos salimos bien, a veces es la luz, a veces es la sombra. Lo que tú quieras, es una mala foto. ¿Quién no ha tenido una mala foto a los 15, a los 20, a los 30 o a los 50? Pero ya quisiera cualquiera de los que estamos aquí sentados en la mesa tener una foto mala de esas. Se ve preciosa, ¿eh? No, es bastante digna. Yo estoy harta con la crueldad de las redes, estoy harta también con la crueldad de las publicaciones. Y voy al tema que tú pusiste en la mesa, Gabriel, del supuesto catálogo en donde supuestamente Lucero, cuando era un adolescente, todavía usaba las trencitas, estaba en un catálogo. O sea, de verdad, no hay derecho a escribir y a publicar cosas así, cuando todos sabemos que es una profunda mentira. Ya deja tú el respeto, el no respeto, con quién te relacionas sexualmente o no, qué poder tienes en una televisora. O sea, tú crees que como ha cuidado la mamá de Lucero a Lucero toda la vida, como una leona, ¿eh? Doña Lucero León ha sido una leona con su hija, para bien o para mal, ha sido una leona. Sí. ¿Tú crees que ella iba a permitir que una jovencita de 14, 15 años estuviera en un catálogo? Catálogo que no existe en Televisa, se los digo. Para empezar. No existe. Existe uno y son de castings, no es de prostitución, ¿no? Claro, es una leyenda urbana y una profunda falsedad que existe un catálogo de prostitución en Televisa. ¿De dónde sacan esas mentiras que la gente cree en las redes sociales? Bueno, San Juana Martínez en su libro asegura que sí existe. Ah, bueno, es imprescindible. Y ella se le da una muestra, ¿no? Una prueba. ¿Dónde están? Es lo mismo, Gabriel, es lo mismo la gente que te acusa y que asegura que tiene pruebas. ¿Cuándo han presentado las pruebas? Nunca, jamás. Nunca en su vida. Igual, que presenten una prueba fehaciente y real de que existe el famoso prosticatálogo. Es una falsedad, pero a mucha gente le interesa alimentar esa mentira porque es morbosa, porque es polémica y porque vende libros y porque vende ratings. Pero aparte yo creo, Flor, que no se requiere de un prosticatálogo para saber lo que quieres hacer y lo que tú puedes hacer por alcanzar la fama. O sea, tanto tú como yo, como Rafa, como Joel, conocemos que en este medio hay mucha gente que ha escalado de muchas maneras. Pero esa es la comedia humana, eso pasa en cualquier ámbito y en cualquier industria del espectáculo. Cada quien hace su propia vida. Así es. Claro. Ayer le preguntábamos al final de la conferencia a Lucero si pensaba actuar de manera legal para terminar con este tipo de especulaciones. Ella decía, ¿saben qué? Es que miren, ¿para qué pierdo el tiempo si primero no me van a dar? O sea, se ve que no tienen ni dinero para recompensar el daño que pudieran hacerme, ¿no? Segundo, ¿para qué pierdo el tiempo? ¿Para qué les doy fama a esas personas? Yo voy sobre mi camino, yo sé quién soy, ¿no? Y listo, sin más. Entonces creo que está bien por ese lado que no le dé Jacoba a este tipo de asuntos que a legua se ve que no tienen ni pies ni cabeza. Totalmente de acuerdo, pero sí es importante que lo mencionemos porque la prensa se lo preguntó y porque ella contestó de forma muy inteligente. Y muy serena, además. Muy serena, yo sí creo que a veces vale la pena. ¿Quién publicó esto? ¿Gabriel? ¿Tú sabes? ¿Cuál? ¿La fotografía? Fue en Instagram. Un usuario la subió y se hizo viral la fotografía. No, yo hablo del catálogo porque recientemente se lo volví a publicar. Recuerda que lo publicó en un libro donde justamente también hablaba de la gaviota y todo eso, mencionaba a Carla Estrada también en este libro. Y Carla Estrada, bueno, salió a desmentir que ni al caso, que ya pues no se prestaba esto. Que este tema pues ya tiene como más de un año, ¿no? Que generó mucha polémica por el contenido que esta periodista, que la gente que la conoce sabe que es una periodista que se ha atrevido a contar cosas impactantes, ¿no? Pero también en su momento ella aseguró que la carrera de Verónica Castro en Televisa estuvo bloqueada por indicaciones de Angélica Rivera cuando ella era primera dama. Y me tocó a mí preguntarle, recuerdo perfectamente que fue en la jaula de las locas cuando Verónica Castro fue madrina. Yo le pregunto a Verónica Castro sobre esa situación y ella dijo desconocer esta información. O sea, también poniendo en duda la veracidad del contenido de esta periodista. Ahora, yo respeto a Lucero, sin embargo, sí soy de la idea de que con los recursos que ella tiene, por supuesto que hay que levantar la mano a las injusticias y a las difamaciones. Ya sé que ella no tiene ganas y se lo respeto, pero a veces es necesario para sentar precedentes y que la gente que difama y que lastima y que miente tenga un escarmiento. ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde están las pruebas del Prosti Catálogo? ¿Dónde están? Porque es muy fácil decirlo. Ahora prueba que eso es verdad, ¿no? Nada más dejar en claro, San Juana Martínez, ella habla del Prosti Catálogo. El tema de Lucero salió en relación al Prosti Catálogo porque subieron una imagen a Instagram donde decía, ponían la foto de Lucero, creo que tenía 14 años en esa imagen y ponían virgen. O sea, no sé en cuántos pesos la vendían en ese entonces aparentemente y por eso existe la relación. Lo que pasa es que aquí no hay un individuo o una mujer definido, o sea, quien pueda defanar, porque nadie lo ha dicho con nombre y apellido. Simplemente son trascendidos que hay en las redes sociales, ¿no? Si hubiera alguien identificable, pues desde luego estoy seguro que lo haría, ¿no? Pero yo creo que aquí debería intervenir la policía cibernética. ¿Quién está generando este mensaje, no? Ya son anónimos y son redes y es algo muy complejo y no se sabe a quién se puede demandar. Yo creo que aquí no hay un personaje, un sujeto definido, ¿no? Eso es lo que ocurre. Sí, sí, los usuarios mismos van haciendo la noticia masiva, ¿no? Viralizándola. De acuerdo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, preséntanos la segunda parte de tu entrevista, Joel. Cómo no, bueno, pues es que una de las versiones es que como Lucero cumple el próximo año 40 ya de trayectoria, ¿verdad? Así de rápido, pues aparentemente ella querría celebrarlo en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, bueno, pues también se le cuestiona al respecto. Y si bien ella nos dejó entrever que no está como entre sus planes concretos, también nos dejó entrever que no le desagrada en absoluto la idea, ¿no? Escuchemos. Ay, Dios. Bueno, digo, lo de Bellas Artes sería brutal, pero no sé. O sea, es que, digo, bueno, ya que hoy en día uno dice, yo quiero cantar en Bellas Artes, y uno dice, no, no, no puedes cantar en Bellas Artes. Bueno, pues no, o sea, no sé. La verdad es que no sé. Porque ya como que todo el mundo se saca mucho de onda con algunas cosas. Yo creo que al final tiene uno que hacer lo que a uno le gusta y lo que uno tenga ganas y todo eso, sin pensar tanto en quién se va a enojar y quién no. Este, me encantó cuando Manuel Mijares cantó en Bellas Artes. Me pareció un concierto espectacular y yo creo que para cantar en Bellas Artes lo único que hay que tener es talento. O sea, tampoco es como de, ah, es que tienes que cantar ópera. Pues no, o sea, yo he visto muchos artistas que no son cantantes clásicos y que cantan en Bellas Artes y lo hacen fenomenalmente, como pasó con... Y ahí decía que como pasó con Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no? Ella ponía de ejemplo a Juan Gabriel. Oye, oye, jefa, pero la neta, ¿tú crees que mi Lucero tenga todo para estar en Bellas Artes? Digo, digo. Ya ves que Bellas Artes son bien selectivos. Pero pues ya cantó igual Mijares porque, ¿no? Sí, pero Lucero no tiene la jerarquía ni la dimensión de Mijares ni de Juan Gabriel. Es una tonadillera, es una baladista, muy bien promovida en Televisa, pero no es una figura para ir a Bellas Artes. Al ratito Yolet también va a querer que le hagan homenaje a Bellas Artes. No, y Mario se desmayaría, Mario de la Reguera, porque él quisiera a Angélica María antes que nadie. Qué bueno que no está aquí, ¿eh? Ahora recordemos que, por ejemplo, hace algunos años le negaron Bellas Artes a Marco Antonio Muñiz, a María Victoria, y yo recuerdo incluso que hace unos tres o cuatro años a don Ignacio López Tarso le iban a hacer su homenaje por 90 años y lo bajaron, ¿eh? De buenas a primeras. Por eso te digo. Yo no creo que se lo merezca. Ahí tenemos la pausa comercial, si quieren, les doy mi opinión al regreso de la pausa. Pero tiene un marido millonario, ¿eh? Eso en este país influye mucho. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y estábamos hablando de Lucero y Bellas Artes. A ver, jefa, a ver, mi jefa aquí me acaba de dar una idea fantástica. A ver. Todos podemos ir a celebrar nuestro cumpleaños a Bellas Artes, pero al restaurante. O sea, no al palacio, porque la neta es que pues no, pero bueno, sí es parte del palacio, el restaurante. Hasta en el Palacio Nacional puedes ir. Claro. El escalero ahí presidencial. Me parece perfecto, pero sí creo que... Yo lo que creo es que hemos asociado durante toda nuestra vida el Palacio de Bellas Artes con otro tipo de espectáculos. Por eso nos es difícil entender a un baladista o a un representante de la música regional o a un bolerista. Nos es difícil entenderlo dentro del Palacio de Bellas Artes. Han sido muy pocos cantantes por su trascendencia popular los que han logrado estar dentro de ese lugar. Yo no creo que Lucero lo merezca o no lo merezca. O sea, si hablamos de la cultura popular, Lucero forma parte justamente de esa cultura popular a lo largo de 40 años. Pero su carrera es mucho más comercial que cultural. Por eso mismo no la asociamos con Bellas Artes. Pero Lucero finalmente no lo está proponiendo. Si nos vamos a la entrevista y si nos vamos a lo que dijo en la conferencia, dijo, bueno, sería fantástico, ¿no? Claro. Sin embargo, no es una meta, ni es algo que ella haya propuesto, ni es algo que ella esté buscando. Bueno, simplemente se lo preguntaron y a cualquiera que le pregunte, oye, ¿te gustaría pisar ese escenario? Te va a contestar que sí, sería genial, que sería fantástico. Y ya si nosotros analizamos si lo merece o no, pues me parece hasta un poco injusto para sus 40 años de carrera. Simplemente su carrera no está asociada con lo que nosotros entendemos con Bellas Artes. Difícilmente podría estar en Bellas Artes. Bueno, de hecho, instantes después, porque la respuesta fue un tanto larga, instantes después le preguntaba yo, oye, pero entonces, ¿qué onda? Sí, iniciarías tú un trámite con tu equipo de trabajo para entrar a Bellas Artes. Y me dice, pues, la verdad es que ahorita no lo sé, pero igual sí, ¿por qué no? Y luego al final, cuando termine la conferencia y me acerco a saludarla, me dice, bueno, pues nos vemos en Bellas Artes, ¿no? Pero bromeando un poco con la situación. Pero te invito a un cafecito. No, 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 nada más me acerqué a saludarla y ya, ¿no? ¿Y no te sacó la pistola? No, no me sacó la pistola. Muy bien, no, no te preocupes por eso. Este Gabo Zen a veces derrapa un poco, pero bueno, es Gabo Zen. Ajá. Oye, jefa. Sí. Podemos cambiarte tema, porque ya me hartó Lucero. Ya, ya me hartó Lucero, ¿eh? Vámonos para otro tema. Pues fíjate que hablando de estas señoras millonarias y pudientes y faranduleras de nuestro espectáculo, pues ya ves que hace poco se filtró la información de que nuestra ex primera dama, Angélica Rivera, con el productor José Alberto Castro, pues como que ahí había coqueteo. La semana pasada... Ya se ha calentado, ¿no? Ajá. Y salió a Sofía a decir en la alfombra de Sugar de que mentira podrida de que su papá y su mamá iban a regresar. Bueno, salió José Alberto. José Alberto salió a decir, y lo declaró a TV y novelas en exclusiva, que de ninguna manera y que se le hacía una falta de respeto que se hablara de eso y que ellos iban a estar unidos siempre por sus hijas, pero de que de eso a regresar había una gran distancia. Bueno, pues te voy a contar un súper chisme. O sea, anoten por favor, redactores, que luego nos piratean nuestras notas. A ver. Resulta que la semana pasada fue el cumpleaños de la Chofi, de Sofía. Creo que cumplió... No recuerdo qué edad, pero yo me acuerdo que la conocí aquí en esta mesa a los 17. ¿En dónde fue? En un lugar muy nice. No puedo decir el lugar porque si no revelaría mi fuente. Fue el fin de semana, ¿eh? El fin de semana ya estuvo subiendo... Antepasado, pero fue el antepasado. No, no, no. ¿Fue allá para el poniente? Fue el día de su cumpleaños, de hecho, fue en la semana pasada. En la semana, no el fin de semana, porque esta tuvo una... Subió las historias de sábado a domingo. Ella subió las historias de su pastel. Pero ahí te voy a contar la historia. La celebración fue entre semana y fue en un lugar muy aquí, Uyuyuy, y había mucha seguridad. Entonces a todos los invitados les pedían que dejaran sus celulares en unas cajitas, en unas loncheras. Y entonces dejaban ahí sus celulares para que no se filtrara nada de lo que ya Sofía acaba de postear como si hubiera sido su fiesta el fin de semana. No fue así. Entonces resulta que llegó su mamá, llegó su papá, llegó Chantal Andere, Paulina Peña, las otras hijas y hijos de Enrique Peña Nieto. Y pues ella sí logró hacer como mucho match con los chavitos, hijos de Enrique Peña Nieto. Especialmente con Paulina. Ajá. Y entonces los invitó a la cena, que estaban sus amigos y todo, sus hermanas. Y ya sabes que no faltan siempre en las reuniones la tía típica que empieza a decir salud por todo, ¿no? Ajá. Y esa tía en esta ocasión fue Chantal Andere, ya ves que es muy amiga de la gaviota y entonces agarra la tía Chantal y empieza, yo agarro mi café en lugar de la botella que ella agarró y empezó a decir salud, salud por la festejada y que chinchin Enrique Peña Nieto y enfrente Paulina. Válgame Dios. ¿Cómo te explico? Qué metida de pata, carajo. Pero yo creo que Chantal. Era de broma. No, qué de broma, fue de pasión. Ya estaba encopada la tía y obviamente ya cuando estás encopada pues empiezas a brindar por lo que te ha hecho daño y lo que no te ha sumado. Y ella fue como el oso de la fiesta porque Paulina Peña estaba enfrente de ver cómo le mentaron la mamá a su papá y Marcos Chantal Andere. Dime. Acuérdate que Chantal y la gaviota son muy amigas, son amigas de... Sí, claro, hermanas. Por eso estaba en la fiesta. Yo creo que la frase de Chantal, más que al hombre, era como cuando una amiga le manda una puya a Alex, de su mejor amiga, ¿no? Sí, por supuesto. Porque terminaron. O sea, no era propiamente a la figura del expresidente, sino a la figura del ex marido de su amiga. Como diciendo, ay, ta, 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 pues marido. De lo que te perdiste, ¿no? ¿No? Ajá. Exacto. Yo siento que debe haber sido en ese tono, me imagino, porque no estuve presente, pero de todas maneras para Paulina debió haber sido incómodo, ¿no? Muy incómodo. Tan incómodo que minutos después prefirió irse de la fiesta. Pero ahí no termina el chisme. Entonces, una fuente muy fidedigna me cuenta, una taza que fue testigo de todos los hechos, que vieron al productor José Alberto Castro muy platicador con Angélica, muy platicador, ellos dos juntos. Pero, pues, es natural eso, ¿no? Por supuesto que es natural. Todos platican. Todos platican, pero no, perdóneme jefe, usted no va y le toca la mano a la ex, ¿verdad? Así de, ¿cómo estás? O sea. Pero es la mamá de tus hijos. Porque si lo ve Flor lo golpea. No, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Ajá, pero no le toca la mano durante toda la noche. Usted en el comedor y la bota en el comedor y la está usted rascando casi, casi como. Pues nunca lo he hecho. Pero estás de acuerdo. De todas maneras, yo soy bien open mind, ¿eh? Ay, no, tú en Bárbara Escalante y José Eduardo Derbez me sorprende. Pero a lo que iba es que me contaron que había abrazo, apapacho, cariño, sonrisa. De esas sonrisas que se ven a kilómetros, ahora sí que el detector de hoja de loca que no se equivoca, ojo de loca que no se equivoca, pues vio y percibió que ahí había amor, amor, amor. Oye, pues, ¿cómo dice la tesorito? Digo, un beso de saludo a nadie se le niega. No, no, ya no dijo eso. Ya dijo, una mamadita a nadie se le niega. No, no dijo esa palabra. Eso dijo. Es un chupadita. Oye, Gabo, pero yo te tengo una pregunta. Dígame. Yo te tengo una pregunta. ¿Estaba la novia colombiana de José Alberto Castro en la fiesta? Esa es la clave, porque José Alberto está con una actriz colombiana desde hace como dos años. Y sí andan porque van juntos a todos lados, a los compromisos sociales de José Alberto y demás. ¿Estaba o no estaba ella en la fiesta de su día? No, 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 pero yo creo que Sofía, pues, lo que quiere es invitar a su mamá y a su papá. Yo tampoco voy a invitar a la amante, ¿verdad? Es mi fiesta de compañía. Pero no es la amante. Bueno, a la novia. Eso, es que ya no sé. ¿Qué invitas a la novia? Claro que invitas a la novia porque tu papá ya rehizo. Oye, tu mamá se casó con un presidente, tu papá no tiene derecho a rehacer su vida, por favor. Pero era pudiente. Hasta donde hemos podido enterarnos, pues, la relación apenas está como empezando a meterse como al orden familiar. Hace poquito la novia de José Alberto estuvo comiendo con la familia Castro, me parece, ¿no? Pero no ha llegado como al punto ya de las hijas, me parece. Pues sí, la fue... Está cercana a ese grupo y le ha tocado estar en varios eventos donde está José Alberto con su novia colombiana. Pues yo espero entonces que no haya ido porque qué incomodada es ser que tu esposo pareja esté tomándole la mano durante dos horas a su ex, a la mamá de tu hija. O sea, si me pongo en el papel de la novia de José Alberto, qué incómodo para ella y qué falta de respeto para ella que le haya tocado la mano y el casi, ya sabes. Le dolería la mano y le estaba haciendo reflexo. Le puso esta cremita que nos quita el resfriado. Como decía Jacobo Sabludowsky, la fuente que te platicó el trascendido le echó mucha crema a sus tacos. No, y me dijo, ay, ay, me dice, te hubiera grabado hoy, le dije, eso hubiera sido la de ocho, ¿por qué no lo hiciste? Le dije, pero desafortunadamente les quitaron a todos los celulares. O sea, sí es fuente creíble, Gabriel. De esas fuentes que te he platicado que nunca me fallan y que te conste que nunca me fallan. Oye, por cierto que Gabriel está organizando ya la comida de fin de año. Ay, sí. Con el elenco de un programa de sus amigos. De Acapulco Short, se va a llamar Fórmula Espectacular Super Short. Ahí sí seré muy open mind, pero no para tanto, chaparritos, ¿eh? No, 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 nos vamos solitos a nuestra comida y nos portamos bonito y brindamos y somos muy felices, ¿eh? Me parece perfecto. Pero sin Manelí y sin, ¿cómo se llama tu amiga? Brenda. No, Brenda es bien tranquila. Oye, Joel, el jueves es la presentación de médicos. El jueves, así es. ¿Te vas a animar a preguntármelo a José Alberto Castro? Pues yo creo que sí. Mándame a mí, Flora. Va a llevar su bisturí periodístico. Mándame a mí. Porque Joelito así pregunta, te lo voy a imitar. Hola, José Alberto. Eh, señor, fíjese que así en este tono de La Rosa de Guadalupe. Pero en ese tono le va a contestar. Y José Alberto le va a decir, bueno, le dolía la manito. Y yo como ping-pong le lavaba con jabón. No, 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 bueno. Pues es que dicen que el recalentado sabe rico, ¿eh, no? Eso me ha platicado. Yo no creo que sea recalentado, ¿eh? ¿No? ¿Tú no has recalentado? Eh, sí, pero en este caso no creo que vaya por ahí el tema, realmente. Bueno, vámonos a la pausa comercial. Regresamos en un momento, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!